Y esta es Mi mejor vuelta De número 2 quedé No El que tiene la mejor vuelta es el que va adelante de mi Definitivamente La primera vuelta quedó completa Y ya quedó de segundo Y ya tengo los neumáticos calientes así que puedo mejorar Voy a dar otra Subtítulos en el canal ¡Suscríbete al canal! 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 como la dieron ya el pana que va delante de mi tiene un ritmo brutal el pana anda bien fino wow buena vuelta